Los gremios nos pidieron participar para poder evacuar las dudas que ellos tenían respecto al tema de la antigüedad, el tema de los adicionales, varios temas, quiénes ingresan y quiénes no, en el caso que por ahí se haya cortado el tema del trabajo que efectiviza los empleados, que se cortan por ciertas circunstancias, o sea, temas particulares. Así que se quedó de acuerdo a avanzar en una comisión que se va a reunir el día viernes en el Ministerio de Hacienda, nos van a mandar la nota. El Ejecutivo planteó el tema de avanzar en el reconocimiento en esta circunstancia de equiparar la inflación vigente al salario que vienen cobrando del año 2019. Teniendo en cuenta que recién tenemos conocimiento de la inflación del mes de junio, habría que esperar la vigencia de la inflación del mes de julio, que se dará a conocer en estos días. Eso se sumaría a la diferencia que existe con el salario a la fecha respecto a la inflación de julio, y ahí saldrá un número, un porcentaje que se aplicaría, que sería el aumento. La reunión por el tema del aumento salarial va a ser el día posterior al anuncio del INDEC nacional respecto al índice inflacionario del mes de julio. ¿Y con la situación de los docentes también hay otra reunión? Claro, con la situación de los docentes va a ser el día miércoles, la paritaria, donde seguramente vamos a escuchar la propuesta de ellos, que ya la tenemos algunas por nota, y el Ejecutivo dará la propuesta para poder avanzar en circunstancias parecidas o similares al tema de la Administración Pública Provincial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!